Fue contigo, en un día de Jesús, todo comenzó por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Ven, nada se contará, cuando se consigue, por las células de Arrozal. Todo por el sol, con las películas y hermosas ¡Mirazo, mirazo! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡Sacando a su peor, no te! ¡Y traigo un buen peor! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡Sacando a su peor, no te! ¡Y traigo un buen peor! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡Eso! ¡Mirazo, mirazo! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡Me dis опunSpostando! ¡O lo que vamos a hacer, no te! ¡Y traigo una sección! ¡Gracias! Eres el que nace el ron, más buenos creyentes, y así se cumplió, el adentro de su vientre. Eres el que nace el ron, más buenos creyentes, y así se cumplió, el adentro de su vientre. Eres el que nace el ron, más buenos creyentes, y así se cumplió, el adentro de su vientre.